El sistema electoral en Estados Unidos de América, fechas claves para el sistema electoral. En Estados Unidos, el presidente se elige para un periodo de cuatro años y desde 1951, con la introducción de la enmienda 22 en la Constitución, no puede ejercer más de dos mandatos. El calendario de las elecciones se definió poco después de la independencia de Estados Unidos y se ha mantenido hasta la actualidad. La elección presidencial se realiza el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre de los años bisiestos y de los divisibles por cien. La decisión se hizo en función de la organización y costumbres de la época. Se estableció el mes de noviembre porque no es invierno y el transporte era más fácil. Y el primer martes después del primer lunes para evitar celebrar las elecciones el día primero, día de todos los santos. El primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, los electores del Colegio Electoral emiten formalmente sus votos. El 6 de enero, el Congreso recibe los votos electorales de los estados, los recuenta y certifica. El 20 de enero se celebra la ceremonia de investidura. El presidente jura el cargo en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo e inicia oficialmente su mandato. El proceso para elegir el presidente comienza con las primarias de cada partido y en cada estado durante los seis primeros meses del año electoral. Es un sistema de nominación que fomenta la competitividad entre aspirantes. Con el resultado de las primarias, se elige al candidato nominado a la presidencia del país, que participará en la elección de noviembre frente al nominado por el partido contrario. El votante, salvo el estado de Dakota del Norte, los ciudadanos mayores de 18 años con ciudadanía estadounidense que deseen votar en primarias o en elección presidencial, deben registrarse como votantes. El proceso y los requisitos para registrarse varía según el estado. En muchos estados, los ciudadanos, a la hora de registrarse, tienen la posibilidad de afiliarse, pero sin coste alguno, a uno de los partidos, si desea participar en la elección primaria, en el caucus o la convención de dicho partido. En ningún caso, el ciudadano podrá afiliarse a dos partidos o en dos estados, pero sí podrá cambiar su afiliación antes de la elección de turno. La elección, la nominación del candidato presidencial se hace en cada estado del país y puede hacerse mediante dos sistemas, caucus o elecciones primarias. Caucus, en estados como Iowa o Nevada, el sistema de nominación presidencial se basa en una asamblea partidaria con los ciudadanos registrados y afiliados al partido en la que, a mano alzada o depositando el voto en una urna, elige a su candidato. Primarias, los estados que deciden por elecciones primarias pueden definirse por dos tipos. Partidistas, en la que cada partido celebra su propia elección y puede llegar a ser en diferentes fechas. Las elecciones primarias partidarias, las más empleadas por los partidos, puede ser, a su vez, abiertas. No importa la afiliación del ciudadano, puede votar en la primaria del partido que desee, pero no en las dos. Cerradas, solo pueden votar aquellos ciudadanos que se hayan registrado como afiliados del partido o los declarados independientes que se registren como partidarios antes de la elección. Semiscerradas, los votantes registrados de un partido solo pueden votar en las primarias de dicho partido y los independientes elegir uno de los dos sin necesidad de afiliarse. No partidistas, en las que los candidatos independientemente del partido al que pertenezcan compiten para ser los nominados. Es el caso de California o el estado de Washington, por ejemplo. Una de las citas importantes en las primarias es el denominado Super Tuesday, el día en el que más números de estados celebran elecciones primarias. Durante el periodo electoral de 2016, el Super Tuesday ha tenido lugar el día primero de marzo con elecciones en 12 estados, Alabama, Alaska, Republicanas, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia. Convención Nacional del Partido. Una vez celebradas las elecciones primarias, durante el verano, los partidos celebran su Convención Nacional en la que, de forma oficial, se anuncia quién es el candidato a la presidencia y este designa a su compañero de fórmula que ocupará la vicepresidencia en caso de resultar el ganador. Las convenciones reúnen cada año a referentes del partido que, en sus discursos, centran la línea de campaña y muestran de forma pública su apoyo al candidato nominado. Para la elección de 2016, la Convención Nacional Republicana tendría lugar del 18 al 21 de julio en Ohio y la Convención Nacional Demócrata la semana del 25 de julio en Filadelfia. Elección Presidencial. Registrados, eligen a los compromisarios que, en su nombre, votarán al Presidente de la Nación mediante un sistema de colegios electorales. Sistema de colegio electoral. El sistema de elección presidencial de Estados Unidos es indirecto. Los ciudadanos no eligen directamente al candidato, sino a compromisarios o electores dentro de cada Estado que permitirán votos, que emitirán votos electorales en su nombre. Para ganar las elecciones, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta de votos electorales que no siempre coincide con el voto popular. El sistema de colegio electoral. El sistema de elección presidencial de Estados Unidos es indirecto. Los ciudadanos eligen directamente al candidato. Repetimos, sistema de colegio electoral. El sistema de colegio electoral. Los ciudadanos no eligen directamente al candidato, sino a compromisarios electores dentro de cada Estado que emitirán votos electorales en su nombre. Para ganar las elecciones, el candidato deberá obtener una mayoría absoluta de votos electorales que no siempre coincide con el voto popular. Compromisarios o electores son los representantes designados dentro de cada Estado para emitir el voto electoral que definirá quién es el presidente. El número total de compromisarios es de 538, equivalente al número de diputados de la Cámara de Representantes, 435, más el número de senadores, 100, más los tres delegados de Washington, D.C. Los compromisarios se distribuyen entre los 50 Estados y el Distrito de Colombia en función de su población y su número coincide con el número de diputados y senadores que corresponde al Estado. El conjunto de compromisarios forma el colegio electoral y cada uno de ellos emite un voto electoral. El compromisario debe votar al candidato que corresponda a seguir las normas electorales del Estado. Cada Estado tiene su propio sistema para elegir a los miembros del colegio electoral. Como norma general, los compromisarios se eligen dentro del comité estatal de cada partido que ha resultado ganador o de los partidos ganadores en el caso de Maine y Nebraska. Una vez que se han adjudicado los votos electorales del Estado, los candidatos normalmente suelen ser miembros del partido, pero en ningún caso pueden ser además altos funcionarios de la administración pública o miembros del Congreso o del Gobierno. la mayoría de los estados conceden todos sus votos electorales al candidato que gana la mayoría absoluta de los votos populares, voto del ciudadano en el Estado. Las únicas excepciones a esta regla mayoritaria son Nebraska y Maine, que distribuye el voto electoral de forma proporcional entre cada candidato de acuerdo al porcentaje de votos populares obtenido. El colegio electoral nunca se reúne como cuerpo. Pasadas las elecciones, los compromisarios de cada estado se reúnen en las capitales de su estado para emitir formalmente su voto electoral que se envía a Washington DC para que sea certificado por el Congreso. gana las elecciones el candidato que alcanza los 270 votos electorales. El sistema del colegio electoral funciona únicamente para las elecciones presidenciales. El número de votos electorales por estado para las elecciones de 2016 está determinado según los datos del centro realizado durante el año 2010. 10. ¿Qué pasaría si hubiera un empate? En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría de votos electorales, la decisión de elegir al presidente pasa al Congreso según la enmienda 12 de la Constitución. 11. La Cámara de Representantes elige al presidente de entre los tres candidatos más votados. Cada delegación estatal en la Cámara tiene un voto. El Senado elige al vicepresidente de entre los dos candidatos más votados. 11. Esta situación se ha presentado dos veces en la historia de Estados Unidos. En 1801, Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron el mismo número de votos electorales, aunque Burr competía como vicepresidente, según el procedimiento vigente en la época. Después de 36 votaciones seguidas, el Congreso eligió a Jefferson. En 1825, John Quincy Adams y Andrew Jackson no recibieron la mayoría absoluta de los votos electorales de la época. La Cámara eligió presidente a John Quincy Adams, a pesar de que Jackson obtuvo más votos populares. Si hubiera un ganador del voto popular que pierde el voto electoral, cabe la posibilidad de que un candidato pierda las elecciones a pesar de haber obtenido más votos populares que su contrincante. ¿Hubiera un ganador del voto popular que pierde el voto electoral? En 1824, cabe la posibilidad de que un candidato pierda las elecciones a pesar de haber obtenido más votos populares que su contrincante. En cuatro ocasiones, el candidato con más votos populares no ha resultado elegido. En 1824, John Quincy Adams fue elegido presidente, aunque el general Andrew Jackson obtuvo 38.000 votos populares más. En 1876, Rutherford B. Hayes obtuvo el apoyo casi unánime de los estados pequeños y resultó elegido presidente a pesar de que J. Taldin consiguió 264.000 votos populares más que él. En 1988, Benjamín Harrison fue elegido presidente con menos votos populares que Grover Cleveland. Los votos de este último provenían casi en exclusiva del sur, por lo que el sistema cumplió su misión de prevenir la victoria de un candidato apoyado solo por una región del país. En 2000, George W. Bush fue elegido presidente con 271 votos electorales y gracias a la adjudicación de los votos del estado de Florida, tras su impugnación y recuento, aunque Al Gore obtuvo casi 450.000 votos populares más, solo llegó a 266 votos electorales sin el apoyo de Florida. Si hubiera compromisarios desleales, se puede dar el caso de que el compromisario no vote por el candidato de su partido, por el cual tendría el compromiso de votar de acuerdo al resultado de la elección popular y las normas de distribución del voto electoral de su estado. La constitución no impone una disciplina de partido, no obliga al elector a que vote por su partido, pero 29 estados y el distrito de Colombia piden lealtad a sus electores y 5 estados prevén sanciones para electores desleales que van desde multas de mil dólares hasta condenas por delitos. No obstante, nunca se ha penalizado a ningún elector desleal. En la historia del país, solo 10 compromisarios han sido desleales, cambiando los votos de su partido y la decisión popular del estado. Sin embargo, la situación nunca modificó el resultado de una elección entre los más recientes. En 2000, un elector de Washington DC se abstuvo en lugar de votar por el candidato demócrata Al Gore para protestar por la falta de representación del distrito en el Congreso. Un elector republicano de West Virginia manifestó que no votaría por Bush si el presidente ganaba en ese estado. Fin de este importante ensayo.